¿Tu abuela está dormida? Sí Vámonos, los chicos nos esperan Tendré problemas Tu abuela no se enterará Silencio, despertarás a la abuela Sí Ven, ven, no haremos ruido Rojo para las niñas Y azul para los niños Venite volando Daré que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando Dale que tengo ganas de verte Ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Venite volando Venite volando Bien, ven, vino, siempre te quiero a mi 된 Y en el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena, hoy te quiero ver, y grito así Venite volando, dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo aguantando Venite volando, venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando, venite volando Venite volando, venite volando, venite volando